Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan MiCondominio.com en El Solidario. Llega el momento para plantear la inquietud de la vecina Zaydi Uzcategui desde Los Alias. Alto Mirandino Miranda, Elía. ¿Puede decidirse un aumento a la conserje usando una carta consulta enviada por WhatsApp? Hay varias cosas aquí, Elía Santana. Sí, señor. Ya Juancho está en la pomada comunitaria. Miren, según la ley de propiedad horizontal del artículo 23, claro, claro que pueden, deben, los estimulamos a hacer una carta consulta y a que la decisión de un ajuste salarial para su conserje, reconocerle a ella su esfuerzo aumentando sus ingresos, sea hecho por una vida de carta consulta. Ya lo saben, la carta consulta puede ser presencial o también puede ser telemática o una combinación de ambas. Lo que no podemos utilizar únicamente es el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, yo puedo enviar mi respuesta a la carta consulta, me la enviaron, yo la firmé, voté y la puedo enviar como un anexo por WhatsApp. Sí, eso vale. La puedo enviar como un anexo por el WhatsApp o la puedo enviar como un anexo por correo electrónico, por supuesto que sí. Pero la votación no se hace, la asamblea, el WhatsApp no puede sustituir la asamblea, a menos que sean algunos vecinos que se expresaron por allí y otros se expresaron por otras vías. Porque yo no tengo la certeza de que todos se están expresando por aquí. Entonces, ¿es correcto, es apropiado ajustarle el sueldo a nuestra conserje? Sí. ¿Se toma la decisión por carta consulta? Sí. ¿El WhatsApp se puede utilizar para enviar un anexo? Sí. Puede ser el WhatsApp un sustituto de la asamblea presencial, en este momento no. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, mi condominio.com, en el solidario.